Con el truco de espaldas Bien, entonces Lo engancho desde el anterior Sigo un punto anterior Voy hacia acá 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3 Ya giré Ella me va a dar la pierna automáticamente Ya la espero desde abajo La subo a una y a una Ella busca Cambio Ahí, a ver si me va a dar la pierna No, a ver si No, a ver si Salimos por el Shire Si? Si Si No, a ver si